Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal YouTube sin límite de viajes. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la pollería Naoki de Benavides aquí en Chinchaica, Perú. Lo pueden apreciar, aquí tenemos un cuarto de pollo bróster que parece definitivamente más medio pollo, pero es un cuarto de pollo suculento, no se lo van a creer, es increíblemente grande, jugoso, suculento, riquísimo, delicioso, apetitoso y blandito, recién hecho y podemos dar 100% de recomendación a este lugar. Un gran saludo para Pilar de parte de Cintia y Aldo y aquí también tenemos el octavo de pollo, el octavo que parece cuarto también viene súper grande y también tenemos la versión en bróster, que podemos verlo acá, fantástico, con las cremas por supuesto. Vamos a ver las cremas acá, que tenemos la crema de ketchup, riquísimo, también tenemos la crema de la casa, el ají de pollería, tenemos por acá, riquísimo el ají de pollería, también tenemos acá la mostaza y la mayonesa, riquísimo. Nos vemos pronto en el próximo viaje. ¡Hasta la próxima!